¡Suscríbete al canal! 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 semana estas fiestas patronanes y que esperemos que poco a poco vayamos recobrando la normalidad de cara al futuro. Bueno, deseando que el año que viene, pues si puede ser, volvamos a esa actividad un poco normal. Esta misa ya de alguna manera nos ha recordado un poco a ese sentimiento de esos años en los que el pueblo de Coim podía encontrarse con la patrona en esa procesión y en esa misa. Sí, estábamos deseando volver a realizar la misa aquí en la Plaza del Pescado después de un año y medio muy complicado, muy difícil y yo creo que todos nos hemos emocionado a ver la Virgen de la Fuensanta aquí en esta escalinata con ese ambiente de hermandad que nos da a todos los ciudadanos poder disfrutar de este momento tan especial en este día 15 de agosto y a partir de ahí, bueno, yo creo que es el motivo de esa esperanza de cara al futuro de que poco a poco estamos volviendo a la normalidad con ese apoyo, esa esperanza por supuesto en nuestros sanitarios, en todos los científicos que están haciendo una magnífica labor y a partir de ahí, pues como decía, el apoyo total del Ayuntamiento de Coim a todas las actividades, a la cultura, al ocio, a la hostelería, a todas las distintas actividades económicas que se realizan en nuestra ciudad, puesto que tenemos que apostar para que todas las personas que lo están pasando mal, que hay muchas que debido a la pandemia, pues han pasado momentos complicados, pues recobren esa normalidad que tanto deseamos.